Poesía en medio del afán Así describiría la vida de Miguel Antonio Caro Personaje que no fue un simple poeta Sino que como presidente, latinista, autodidacta, traductor y demás Trascendió su visión del mundo Lo hizo famoso a sus grandes talentos que nunca cayó Y a pesar de sufrir las consecuencias de sus creencias se mantuvo firme Y hasta su último día se las ingeniaba para pronunciarse en contra del sistema Proponer nuevos puntos de vista y cambiar su entorno Caro no fue un clásico por fundar instituciones y traducir o escribir poemas Sino porque creó verdaderos fundamentos en el pensamiento colombiano Luego de escoger este personaje me di cuenta por qué lo llaman un clásico Porque realmente nos hizo repensar la vida, la sociedad Que era más que vivir en medio de los afanes, del estrés Sino más bien procurarnos por cambiar nuestro entorno Por reflexionar y dejar una marca Piad Bonet Letras desde el hueso No elegía esta escritora debido a que aquello que muestra se caracteriza por un intelectualismo indescifrable O por su participación en la construcción de memoria histórica en algún evento de suma importancia Que no sea otro que el de recordar a su hijo Quien se suicidó tras conocer que padecía una enfermedad mental Escogía esta escritora por su increíble poder de retratar una eterna tragedia que cala hasta el alma Por la libertad que tiene en sus palabras Por su actitud liberal que le ha traído tantos problemas desde pequeña Por sus escritos que no vienen en sí del dolor visceral Sino de romperse los huesos para que afloren versos en lo más íntimo de su ser Tras escribir en el papel la palabra coyote Hay que vigilar que ese vocablo carnicero no se apodere de la página Que no logre esconderse detrás de la palabra jacaranda A esperar que pase la palabra liebre y destrozarla Este es un texto que se refiere a la violencia El coyote, un animal astuto, carnívoro y agresivo Quiere apoderarse de la página Que simboliza la vida Y destruirle al conejo Que representa a los seres indefensos La escena se desarrolla en un ambiente desértico Y el desierto es un ambiente hostil y solitario que favorece la violencia En conclusión La poesía de Juan Manuel Roca es sencilla, profunda Y llena de imágenes poéticas muy bien compuestas Es un buen autor para iniciarse en la poesía Por la facilidad que ofrece para comprender sus textos Y para guiar al lector luego A una lectura más interpretativa y analítica Roca canta contra la violencia Y los estragos que hacen la humanidad Pero también canta al saber, el conocimiento Y al valor de la palabra Dora es una poeta, periodista y académica colombiana Nació en Bogotá en 1924 Un año donde muchos líderes liberales murieron en consecuencia de la guerra contra los conservadores Dora Castellanos empezó en el mundo de la poesía desde muy pequeño Con apenas 8 años escribió su primer poema Ahora con 92 años ha escrito más de mil poemas y publicado 30 libros En definitiva, Dora Castellanos es una poeta que merece ser reconocida No solo por su manera especial de retratar los sentimientos por medio de versos Sino también por reflejar el talento que la mujer puede ofrecer en la poesía colombiana Gustavo Álvarez, La muerte y las damas Pienso que el autor hace bien diciendo las verdades Que los medios no se han atrevido a decir claramente Sin embargo, creo que aunque las mujeres son las protagonistas de la mayoría de sus obras Habla de ellas como si no las entendiera Parece que las viera desde lejos como un mero producto para la fabricación de obras Vacías y egoístas Viviendo en un país terriblemente conflictivo Que no debe más inspiración que a la violencia Las pocas veces que se sale del papel del sufrimiento Las mujeres son tramposas y se enorgullecen de sus malos actos Es preciso leer el libro para comprender el universo de cada una de sus protagonistas Pero no es preciso ilusionarse con un libro en pro del poder femenino Pues si no nos encontramos con mujeres desmembradas por sus actos de ingenuidad Encontraremos a mujeres banales y crueles que se regocijan con su propia felicidad Aunque sean mujeres de la vida Gardia Zaval quiere mostrar mujeres de la muerte ¡Dengin, Shin! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.